La carretera que estaba en muy mal estado, de hecho que definitivamente en muy mal estado, implicaba muchos problemas, como problemas de mucho lodo en los tiempos de invierno y mucho polvo en los tiempos de verano. Eso implicaba muchas problemáticas, de hecho que para ingresar los buses tampoco, no era muy mal a la calle. Ahora con este proyecto que inició la municipalidad vemos una mejoría excelente, gracias a la municipalidad por la gestión tan rápida y pronta, porque este gobierno está trabajando muy bien. Aquí intentó una vez entrar el servicio de bus, pero por sus condiciones tan malas no fue posible y la empresa retiró el servicio. Esperamos que ahora con más población y con este tratado que queda este camino, logremos beneficiarlo. Agradecerle a las instituciones, a los vecinos, a la municipalidad que lograron salir con este proyecto en beneficio de esta comunidad de CAIRO. Tengo más de 20 años de ir en esta comunidad. Siempre he recordado este camino muy rústico. Nuestros niños eran los más perjudicados, que son los que necesitaban estar transcurriendo este camino para ir a sus estudios. Y bueno, es una ruta alterna también, entonces siempre fue molestia para todos. Formo parte del comité de caminos y el trabajo conjunto. Sé que voy a agradecer a todos los vecinos, la municipalidad y otras instituciones que han sido partícipes para una mejora que en sí nos beneficie a todos. Seguimos construyendo un mejor Siquibres.